Usencias, los datos destacados en el Genoa porque acaba de arrancar el partido Nada, hace más, vamos, un problema antes del partido Luis Alberto, balón al área, atrapa Matías Perín Centro al área, baja, ahora Marusic, busca el golpeo Luis Alberto Tenía encima a la exalt, pide Corrin y Cavani Cuidado Lukaku, Parolo, desviado a la derecha Especialmente bien el juego aéreo, va Marco Parolo Sí, sabe llegar con puntualidad, puede prender la saga rival Para acabar el discurso también Salah Pero hay jugadores que son lentos y no hay nada que hacer Estos eran muy rápidos Luis Alberto, otro disparo con la derecha Cómo no consiguen acercarse tanto, aquí vemos otra vez la repetición de Pande Con el pase para la exalt No tenía una posición demasiado favorable, tenía poco ángulo Pero al final están muy cerca de la línea, del límite del área No quieren dejar el espacio a la espalda, donde el avalzo puede ser letal Entonces esta idea Para Luis Alberto, pone el balón en el centro Lucas Leiva, pierna derecha ¡Fuera! Y lo ha tenido Da corner el árbitro De todo el partido Aquí encuentra el hueco Efectivamente hay la desviación por parte de Rosetín Galabino para él va la pelota dentro del área Asistía de tacón para Pande ¡Gol! Entra el gol El conjunto Grifone En el Olímpico de Roma Lazio 0 lleno a 1 Sí, un poco de suerte, ¿no? Porque este balón se queda ahí Parado por parte del defensa del Lazio Que de forma involuntaria la deja ahí Y esto es lo peor que podía pasar al Lazio Porque si ya el general estaba cerrado y no le concedía nada Y sobre todo Intentar montarla contra Lukaku Saltaban la Xalti y Parolo Y se eleva ahora Zucanovic Consigue sacar el balón Lo recoge en el costado opuesto Martín Cáceres ¡Gol! ¡Gol! De Martín Cáceres con la derecha Aquí lo vamos a ver Bueno, estira la pierna Mete la bota Marco Parolo para empatar el encuentro Gol importantísimo Yo me veía Un Lazio con la enorme dificultad de encontrar el gol Aquí De delantero Nacido Y Parolo ¡Gol! ¡De la Lazio! Ese disque Que hace lo propio en ese costado Para Marosic Va a ingresar en el área El cambio de ritmo Gana línea de fondo Le cierra la Xalt Suelta el balón El Montenegrino Invierno Tengo curiosidad de ver Cómo se Aquí miramos otra vez el gol De Parolo Magnífico Esto es lo de Pandor Con el balón que se para Parece casi un penalti en movimiento ¿No? Con el pobre Stracocha Que se queda ahí Y sin potencia Muchas veces Dejando para Felipe Anderson El cambio de ritmo Arrastra a la Xalt Va a ganar línea de fondo Felipe Anderson El balón que descarga En el área pequeña A los dominios de Matías Lukaku Para Luis Alberto Dobla Lukaku Pedro Pereira No ha estado atento Lukaku Atrapa a Matías Perí Alejarse de De su área Cuidado al golpeo De Luis Alberto Patadón Larguísimo La carrera de la Xalt Martín Cáceres Uy qué error La Xalt Que se lleva la pelota La Xalt La carrera Conduciendo el balón Por la parte izquierda Aquí lo vamos a ver Va a quedar Ante Stracocha Que intenta Paro cruzado Para cobrar ventaja Nuevamente Para el Genoa El zurdazo De la Xalt Lazio 1 Genoa 2 Sí, la Xalt Valiente Porque pone la cara Donde Cáceres pone el pie Y subrayaría Subrayaría La asistencia De Perín Porque al final Era una jugada ofensiva Del Genoa Vuelve atrás De Perín Que da el pase Larguísimo Genoa Qué error De Martín Cáceres En ese duelo De Uruguayos Y la Xalt Que se Hace caso A lo que ha dicho Facilidad Lazovic Levanta la cabeza Fija la vista Amaga con el centro Deja en el pico del área Para Ilyemar Pierna derecha Ilyemar Otra vez Con colegiado No parece ver Cosas raras El remate De la Xalt Emparejado Con Patrick Ganó el salto Ganó en la marca Viniendo desde atrás Al Español Bueno Ya marcó la Xalt Recuerden Y El árbitro